CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es una instancia gubernamental mexicana con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y medición de la pobreza en México, que permitía mejorar la toma de decisiones en la materia. Tiene como funciones principales normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas programadas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. También establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.